Ahora vamos a ver qué está pasando en el Estado de México. Allá llama al gobernador a permanecer en aislamiento. Alfredo del Mazo precisó que permanecer en casa va a reducir el número de contagios por COVID-19, lo que va a permitir un regreso seguro a las actividades. Indicó también que las medidas de higiene, sana distancia y el uso de cubrebocas serán indispensables tras volver a la normalidad. Recordó que la entidad se encuentra en semáforo rojo por tener un alto ritmo de contagio. Gracias al esfuerzo que todos han hecho por permanecer en casa y mantener las medidas de higiene, de sana distancia, hemos logrado que el ritmo de contagios no sea peor de lo que hasta hoy ha sido. El avance y la mejoría en las próximas semanas depende del esfuerzo que hagamos hoy y durante los próximos días. El regreso seguro a nuestras actividades también depende del esfuerzo que hagamos hoy y durante los próximos días. ¿Y por qué depende de lo que hagamos hoy? Porque hay que recordar que el virus puede tardar hasta 10 o 12 días en mostrar su síntoma.